X años, no lo sé, cuando empezó en habitaciones, ¿no? Hacerse en colmado, en fiestas, y de ahí luego ya empezaron a llevarlo a teatro, hasta que ya terminó en Palacio de Deportes, como hizo Camarón. Un poco igual es decir que si somos puros o no somos puros, porque esto es música. Pero tú, tú eras puro. Yo no sé, yo hago, yo hago música, ¿no? Entonces el que la quiera escuchar, que la escuche, y el que le guste bien, y el que no, no, no. El que tampoco tiene que hacer tú una cosa como, como está establecida, ¿no? Yo hago la música que me gusta y que me parece bien. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que no termina, que no termina, que no termina. No estamos locos, que no termina, que no termina, que no termina, que no termina, que no termina. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Yo llevo currando.